saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa las calientes del sur el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo y es martes martes 12 del mes de septiembre del año 2023 agradecidos de dios que nos brinda la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes en esta nueva entrega de su plataforma informativa las calientes del sur suscríbase a este canal dele me gusta a este vídeo señores los casos de dengue en la república dominicana la tímida acción por parte de las autoridades de salud pública a nivel nacional no solamente en el caso específico de la provincia san juan sino a nivel nacional esto del dengue señores en el caso específico de la provincia san juan en el día de hoy nosotros conversamos con el doctor jose frank piña quien es el presidente del colegio médico dominicano filial san juan quien es también aspirante a regidor por el partido de la liberación dominicana y nos habló sobre los casos de dengue acá en san juan es triste es lamentable que las autoridades de salud pública mi hermano y amigo a quien yo le tengo un gran aprecio gran admiración al doctor mateo el coronel mateo el director provincial de salud es lamentable que el accionar de esa institución se ponga de manifiesto solamente cuando se detectan cuando se determina que hay casos de dengue en esta parte del país no se no se está trabajando no se ha estado trabajando con lo que es la prevención para evitar estos brotes de dengue señores nosotros la semana pasada vimos al ingeniero lenin de la rosa aspirante alcalde por el partido de la liberación dominicana en este municipio de san juan de la maguana realizando unos operativos de limpieza de descacharización para prevenir la propagación del dengue fumigando un amplio operativo ahí ustedes pueden ver las imágenes de este operativo que realizó el ingeniero lenin de la rosa junto de su equipo un equipo de hombres y mujeres que se tiraron a las calles debido a la gran cantidad de casos de dengue ellos salieron para tratar de disminuir la propagación del dengue ante la mirada indiferente de las autoridades de salud pública porque esto hay que decirlo hay que decir que en la provincia san juan las autoridades de salud pública no están haciendo absolutamente nada para tratar de contrarrestar esta situación de los casos de dengue las clínicas de acá de san juan están repletas de casos de dengue y eso no es un secreto para nadie aquí hay muchos casos de dengue y las autoridades de salud pública no hacen nada lamentablemente no le están ayudando al gobierno a contrarrestar esta situación de este brote de este repunte que ha tenido el dengue y estos señores deben llamar a preocupación al mismo presidente de la república porque es como nosotros hemos venido diciendo el presidente está enfocado en enfrentar cada uno de los males que afectan a los dominicanos no así lo están haciendo sus funcionarios a nivel general salud pública no escapa a esa situación en salud pública no están haciendo nada en el caso específico de san juan salud pública aquí no hace nada en lo que tiene que ver con la prevención para evitar que se propague en el caso del dengue aquí en los sectores señores mire le voy a mencionar algunos sectores en cristo rey yo no sé exactamente cuántos casos hay en cristo rey pero son muchos los casos porque no no es una ni dos ni tres personas que me han llamado para reportarme que tienen familiares ingresados por dengue y que en las clínicas no hay espacio para ingresar a estos pacientes ante la mirada indiferente de las autoridades de salud pública porque eso hay que entender lo que salud pública no está haciendo nada para prevenir la propagación del dengue en la provincia san juan o si usted que reside en uno de estos sectores en villaflores en villaliberación en cristo rey que se yo en los cartones en huachupita quijada quieta los corbanos norte sur santomé villaperpetuo socorro si en esos sectores usted siente el accionar de las autoridades de salud pública que una campaña de concientización que unos operativos de limpieza de descacharización eliminando criaderos del mosquito del dengue bueno usted me podría decir entonces que no es cierto lo que yo estoy diciendo pero aquí no se siente el accionar de las autoridades de salud pública en lo que tiene que ver con lo que es los operativos para eliminar esto del dengue vamos a escuchar lo que dijo el doctor jose frank piña presidente del colegio médico dominicano filial san juan san juan san juan sobre los casos de dengue escuchemos al doctor en los últimos días acá en san juan de la maguana se ha estado hablando incluso muchas personas de distintos sectores han reportado varios casos de dengue como presidente del colegio médico dominicano filial san juan qué información han hecho sobre la situación del dengue aquí en san juan sí buenos días en la provincia de san juan de la maguana ciertamente como han reportado y a nivel nacional tuvimos un repunte de casos de dengue y de casos de personas sospechosas de la enfermedad en esta última semana sobre todo los hospitales públicos la clínica privada se vieron abarrotadas por pacientes que acudían a las emergencias y pacientes ingresados muchos con dengue confirmado y otros con sintomatología subjetiva de que tenían dengue lo que nosotros llamamos el dengue por clínica ciertamente esa es la realidad de hecho el colegio médico dominicano su junta directiva nacional hizo un llamado a paralizar o a desistir mejor dicho un llamado para que tenía aportado para el jueves 7 y viernes 8 de la semana pasada justamente ante el caso ante el aumento de los casos de dengue porque se habían producido en el país y en ese sentido de los médicos entendimos que era contraproducente y que debemos ponernos del lado de la sociedad como siempre lo hemos hecho para ayudar a subsanar está este brote que había surgido cuál es el llamado por parte de ustedes como colegio médico a las autoridades de salud médica ante el los casos de dengue que se han registrado en el caso específico de la provincia san juan si en la provincia san juan nosotros hemos hemos habíamos visto tímida el nivel nacional de las autoridades de salud habíamos visto tímido las jornadas de fumigación las jornadas de descacharización el descenso de las autoridades de salud en los barrios era tímido vimos que en esta semana específicamente el lunes iniciaron con las jornadas de fumigación y descacharización en los diferentes barrios del municipio de san juan de la maguana y de la provincia de san juan nosotros hemos llamado a que se continúen con esas acciones a que continuemos fortaleciendo la educación que continuemos fortaleciendo la higiene la recogida de basura y la concientización de los ciudadanos de esta provincia de san juan la sociedad debe estar consciente que el manejo y la prevención del dengue es una realidad de todos es un asunto que en el que todos debemos intervenir en ese sentido nosotros hemos llamado a la sociedad a que tomemos todas las medidas de precaución en nuestras nuestras casas en nuestros barrios descacharizando todos esos envases que pudieran acumular agua en las gomas en la basura sacar latino para que la basura el ayuntamiento pueda recogerla y que tengamos conciencia de que si usted tiene un paciente un niño o un adulto que tiene sintomatología subjetiva como son la fiebre el dolor generalizado sobre todo la fiebre por más de tres días acude a las emergencias acude a los hospitales y no se automedique porque ahí es donde está el peligro el dengue tratado a tiempo tiene solución ahora si nos ponemos a automedicarnos y nos llamamos al niño al adulto que tiene la sintomatología al hospital pudiera morir ese es el llamado nosotros hacemos a la sociedad que nos unamos todos a luchar con el dengue muchas gracias hay ustedes escucharon lo que dijo este connotado médico sanjuanero confirmando lo que estamos diciendo de los casos de dengue que hay en san juan y que las autoridades de salud pública las autoridades de salud pública no hacen ni están haciendo absolutamente nada para erradicar este repunte de los casos de dengue en esta parte del país dele me gusta a este vídeo comparta este contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram recuerde que estamos rifando un computador laptop de última generación y usted podría ser el ganador o ganadora de este dispositivo tecnológico muchas gracias